Erick y Rubén están decidiendo hoy de una manera comunitaria, pública dentro de la iglesia, consagrarse mutuamente para construir juntos su vida. Hoy es un paso firme en un camino mucho más luminoso, mucho más hermoso que el que han recorrido hasta ahora y Dios les ha de acompañar y todos los que han venido a acompañarles también. Gracias por ver el video. Amor mío, hoy es el día en el que decidimos entregarnos por completo el uno al otro, gracias por ser mi mejor amigo, esa única persona que cada segundo me hace reír y me hace increíblemente feliz. Ten por seguro que mientras Dios nos permita, estaré por siempre a tu lado, nunca estarás solo. Te amo mi amor y estoy segura que viene lo mejor para los dos y aún más de lo que imaginamos. Nos vemos en unas horas para celebrar el día que con tanto amor y entrega preparamos para los dos. Te elijo y te acepto a ti, Ericka, como mi esposa y compañera de vida, porque te amo y quiero formar una familia a tu lado. Te elijo y te acepto a ti, Rubén, mi mejor amigo, mi amor verdadero, como mi esposo y me entrego a ti porque te amo. Es mi deseo vivir contigo en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las tristezas, siempre de tu mano, enfrentando las adversidades que se nos presenten en la vida. Para crecer en nuestros valores de la mano de Dios, para que seamos reflejo de su gran amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.